Hola, yo soy Gaby Sáenz de Uroaga, yo soy el responsable del módulo de publicidad digital, más que publicidad, comunicación. Yo en mi módulo me interesa que los alumnos sobre todo aprendan a entender un entorno tan cambiante como ha sido Internet y por lo tanto las implicaciones que ha tenido en cómo las marcas se comunican, sabiendo que nos relacionamos de una forma diferente, la tecnología es diferente, los entornos son diferentes, y yo creo que en los 8 años que yo llevo en esto, 10 años ya, no hay función que no haya cambiado tanto, sabiendo que hace 10 años publicidad era poner 4 banners y que ahora tenemos blogs, prescriptores, redes sociales, mundos audiovisuales, banners, programática, datos, etc. Yo en el módulo lo que intento es que los alumnos entiendan cómo aproximarse a una campaña de publicidad, cómo construir una marca, cuáles son sus componentes, cuál es la jerga y las palancas que utilizamos, algo de tecnología, entender el ecosistema digital, quién es quién, y también, sobre todo, y cómo no, por dónde empezar. Y espero que aquellos apasionados de la publicidad encontréis en esta breve explicación una buena razón para apuntarnos al MIR. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.